Acabo de volver hace unas horas del sudamericano que se realizó en Santiago de Chile, en la categoría Seniors. Salí medalla de bronce y en la Copa Sudamericana que también tuve el mismo logro. Bueno, fue una nueva experiencia porque vos estás en categoría Junior, pero ya ahora en esta nueva categoría Senior, ¿era tú un desafío? Sí, primero que nada estoy muy contenta, ya que arranqué el año luchando los topes Seniors. Seniors ya son clasificatorios para los Juegos Olímpicos y no hay límites de edad. Pero yo también me encuentro en la categoría Juniors, pero los topes clasifiqué para el sudamericano que se realizó en Santiago. Y nada, muy contenta ya que es una categoría en la que todavía yo soy muy chica y ya empecé la clasificación olímpica y para los Juegos Panamericanos. Se ven en tu cara, se ven también las marcas de lo que fue, que fue bastante difícil. Y sí, se notó bastante la diferencia de edad y de experiencia con las otras chicas. Lo bueno fue que por suerte lo supe resolver bastante bien y nada, muy contenta. Y yo me llevo lo mío, pero ellos también se llevan lo suyo. Bueno, y contanos un poco porque se viene, esto te abre las puertas, como decías, para un montón de competencias para todo este año. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, primero que nada ando medio complicada, ya que estoy en la categoría Juniors y en la categoría Seniors. Y los viajes que tengo que realizar se dividen, digo, perdón, se multiplican, ya que son en dos categorías. Pero ahora en Seniors tenemos en vista el Comité Olímpico, la Copa del Mundo de Miami, un campo de entrenamiento en Cuba y los próximos Juegos Panamericanos y Panamericanos. Y en Junior se hace el Campeonato Sudamericano, el Panamericano y campos de entrenamiento que se realizan afuera. ¿Y si se puede, querés estar en todos? Y hay que ver, ojalá que nosotros logremos poder viajar. Pasa que hace unos días el Comité Olímpico nos avisó que no había sustento para el sudamericano y tuvimos que salir corriendo para buscar el dinero. La lucha de siempre que han tenido, ¿no? De tratar de conseguir, o auspiciantes, o gente que colabore. Bueno, en Facebook se encuentra el Instituto Dudocán, que yo formo parte de los integrantes que entrenan ahí, que el que quiera contactarse puede estar ahí o un correo en arbaesdeportes.com.ar Bueno, y ahí permanentemente abierto para que todos aquellos que quieran conocerte y saber un poco más. Exacto. Igualmente yo ahora quiero agradecerle a la Confederación Argentina de Judo porque apostó en mí y vio que puedo llegar a tener logros a un futuro. Bueno, los traje ahora en el sudamericano, llevándome en una categoría que todavía no es la mía, ya que yo todavía no terminé mi ciclo. Y a mis padres, que fueron los únicos que lograron juntar la plata y poder pagarme el Campeonato Sudamericano en Judo. ¿Y soñando que te ves en Río ya 2015? ¿2015? ¿2016? ¿2016? Sí. Tengo, yo sé que tengo mucha fe y esperanza y me veo que tengo muchas posibilidades de una próxima medalla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.